Hoy, el gobierno del emperador Donald Trump tomó unas decisiones contra mí como presidente de la república. Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos. Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe. Como dice no sé qué Kuczynski, como lo nombra Jorge Rodríguez, ellos ven a América Latina como un perrito echado que mueve la cola y dice que sí. Sí, muchachos, escuchen. Este mensaje no solamente es para el pueblo patriota, revolucionario y chavista, también es para el pueblo no chavista o opositor. Es la reacción iracunda porque el pueblo de Venezuela y su presidente desobedeció su orden de suspender la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Soy un presidente libre, independiente, pero además antiimperialista por el camino del centro. Estoy contra el imperialismo norteamericano. Anticolonialista, antirracista. Estoy contra el cluclus clan que gobierna la Casa Blanca. Y me siento orgulloso de ser así. Sanciones, tomen las sanciones que le dé la gana. Pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo seré el presidente de un pueblo libre. Soberano, orgulloso, patriota, bolivariano y chavista. Soy el presidente independiente de una nación libre. La república bolivariana de Venezuela. Así o más claro. Agradezco las expresiones de solidaridad que ya empiezan a surgir en el mundo. Del pueblo de Venezuela. De los sectores honestos, patrióticos, democráticos de Venezuela. De gobiernos y movimientos sociales del mundo. De intelectuales, dirigentes sociales de los Estados Unidos de Norteamérica. Que cada quien se anote pues. ¿Estás con Trump o estás con Venezuela? ¿Estás con Trump o estás con la democracia? ¿Estás con Trump o estás con el destino de los pueblos libres del mundo? Ahí está la decisión. ¿Estás con Trump o estás con el mundo libre? Gracias. 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 Hace poco, en el tiempo histórico, tuvimos un proceso parecido. Cuando George W. Bush arremetió contra el mundo. El ejemplo más detestable que se recuerda fue la invasión y destrucción de Irak. donde Bush, también un presidente deslegitimado, ilegítimo, repudiado. No tanto como Trump, porque Trump es más repudiado en Estados Unidos y en el mundo que el propio George W. Bush. hizo una coalición internacional para mentir y decir que Irak tenía armas de destrucción masiva. Se metieron en Irak y la destruyeron. Antes había dado el golpe de Estado en Venezuela y los derrotamos. ¿Dónde están los presidentes y primeros ministros que fueron los aliados incondicionales de George W. Bush? ¿Dónde están? ¿Dónde está José María Aznar? Olvidado y repudiado por el pueblo de España y por el mundo. ¿Dónde está Tony Blair? Olvidado y repudiado por los pueblos del mundo. Así pasará. A los aliados que hoy tiene Trump en América Latina. A los que se sumen a esta campaña infame contra Venezuela. Llámese como se llame. Tenga el apellido que tenga. Pasarán al olvido, al repudio de la historia. Y quedarán secos para siempre en el desprecio internacional. Como les pasó a José María Aznar. Y como le pasó a Tony Blair. Y como luego le pasó a George W. Bush. Es un tiempo de valiente. ¿Dónde están las voces valientes, digo yo? Que permiten que Donald Trump arremeta contra el pueblo de México. Canciller Samuel Moncada, querido camarada. Arremete contra el pueblo de México. Miles de deportados diarios. Miles, miles de mexicanos capturados, perseguidos. Miles deportados, expulsados a México. Miles detenidos en la frontera. Decenas de asesinados en la frontera. Y desde México, ¿quién levanta la voz? Igual en Colombia. Llegan aviones abarrotados de compatriotas colombianos, expulsados de Estados Unidos. O es el único delito ser colombiano, ser latinoamericano. ¿Y quién levanta la voz en Colombia? Callan los medios de comunicación. Calla el diario del tiempo. Calla el palacio de Nariño. Bueno, su silencio les va a costar caro en la historia. Venezuela no va a callar. Venezuela va a seguir diciendo sus verdades. Y va a seguir practicando su soberanía. Y nada ni nadie va a torcer el rumbo soberano, libre e independiente. Nadie, nadie, nadie. La mafia no quiere decir, la mafia no quiere decir, la mafia no quiere decir. A Donald Trump, yo le he dicho públicamente, porque él, ustedes saben, es un magnate. Tiene tres, cuatro grupos de influencia. En la Casa Blanca y en el Departamento de Estado todo se maneja por cuánto y para eso, cuánto cuesta cada decisión. Y grupos de influencia. Los grupos de influencia de multimillonarios y de extremistas de derecha. Eso es lo que gobierna hoy Estados Unidos. Yo a él personalmente le he dicho que estoy dispuesto a hablar con él y estrecharle la mano. Lo cortés no quita a lo valiente. Para ver si sostiene una conversación con la verdad de Venezuela. Está cometiendo el más grave error de su vida al meterse con la República Bolivariana de Venezuela. Porque Venezuela es garantía de cohesión, de unión y de estabilidad de América Latina y el Caribe. Y así vamos a seguir siendo. Venezuela no ha transitado su camino en la historia dependiendo de ningún imperio del mundo. Al contrario, enfrentándolos. Eso debe quedar claro para hombres, mujeres, para civiles y militares. Nuestro nombre, nuestra dignidad, nuestro patrimonio histórico, no se forjó gracias a los regalos de ningún imperio. Se forjó enfrentándolos con la verdad, con la razón y en el pasado con las armas de los ejércitos libertadores. Allí fue que nació lo que somos, este pueblo rebelde, indómito, indómito, llamado pueblo de Venezuela. Eso es lo que somos. Y de generación a otra generación, desde los que tienen 100 años y votaron ayer, hasta estos muchachos de 18 años que ahora son constituyentes. Tenemos eso en nuestra sangre, nos hierve la sangre, cuando un imperio, un emperador como Donald Trump pretende darnos órdenes. ¿Por qué se me sanciona, entre comillas, qué sanción? No puedo decir la palabra aquí por respeto a la institución. ¿Qué sanción y qué carrizo? ¿Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Se me sanciona porque convoco a un hecho electoral único en la historia de América? Así lo dicen ellos. Las sanciones por haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción, Mr. Emperator Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. No, sí, muy lejos. I so proud. ¿Cómo? I so proud. I so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Sigue con tu sanción, Donald Trump. ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros? ¿Por qué no muevo la colita y no soy un perro echado? ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué soy capaz de decir las verdades de la persecución contra los pueblos mexicanos y latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump? Y la deportación, expulsión y abuso y tortura de miles de latinoamericanos, ¿por qué se me sanciona? Porque denuncio el muro infernal y si yo fuera presidente de México, me fuera a ponerle coto y paro a ese muro. Me fuera con una mandarria. Si yo fuera presidente de México, yo fuera con una mandarria y no permitiría la construcción de ese muro. Por eso se me sanciona. ¿Por qué se me sanciona? Por enfrentar el fascismo, el odio, la intolerancia. Por no dejar que el petróleo venezolano y nuestras riquezas naturales caigan en las manos de los magnates que financian al señor emperador Donald Trump. Por eso se me sanciona. Por defender los recursos naturales de la tierra venezolana, que más nunca serán del imperialismo norteamericano. Por eso se me sanciona. Yo agradezco la solidaridad y el apoyo de todos, de todas. Y les digo, si por eso se me sanciona, bienvenida esta sanción, porque yo voy a continuar defendiendo los derechos. La democracia de Venezuela, la libertad de Venezuela, los derechos de México, de Colombia, de América Latina. Y voy a seguir defendiendo el petróleo y los recursos de nuestro país, de nuestra patria. Así de sencillo. Si queremos ser libres, tenemos que estar dispuestos a enfrentar lo que sea, cuando sea. Y como sea, tenemos que estar dispuestos a cruzar los ríos bravíos y crecidos de la historia y llegar, llegar siempre y triunfar.